¡Pija Mask! Era una cueva oscura y tenebrosa, y tenía miedo. Pero no eres un lagarto miedoso. Da igual lo que diga Romeo. No debimos dar por sentado que dominabas el hecho de navegar bajo el agua. Debimos ayudarte. Podríamos haberlo hecho si nos hubieras avisado con un poquito más de tiempo. Tenéis razón. Soy el maestro acuático. Y me toca ser un héroe sumergido. ¿Ves? Si haces un tirabuzón así, puedes esquivar los tentáculos. Y no lo olvides. Aunque Robo Pulpo tenga muchos brazos, las colas también son muy útiles. Gracias, chicos. Me toca ser un héroe. ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡Súperrencosa de lagarto! ¡A mi nómoc, no te tuercas! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Ayuda, amo! ¡Tiroxón acuático de lagarto! ¡Socorro! ¡Es cierto! ¡La cola es súper útil! ¡Se acabó, Robo Pulpo! ¡No puedes escapar del maestro acuático! ¿Eso es una luna de cosecha? ¡Te corrijo! ¡Es mi luna de cosecha! ¿Cómo que es tu luna de cosecha? ¡Echad un vistazo a mi luna imán! ¡La luna de cosecha lo ha sobrecargado! ¡Al fin voy a poder viajar a la luna para reclamar mi reino y todos sus tesoros! ¿Reino? ¿Tesoros? ¿De qué narices hablas? ¡Pues del tesoro más poderoso que existe! ¡El cristal de la luna de cosecha, ni más ni menos! ¡Y cuando le eche el guante, mis poderes van a ser indestructibles! ¡Sí, ya! ¿Vale? No me creáis. Pero la próxima vez que me veáis, esta ciudad será solo mía. ¡Mía! ¡Chao, chao! ¡Pijaplastas! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Bah, es un farol. ¿A que sí? No lo sé. ¿La habíais visto hacer eso antes? No podemos arriesgarnos. Tenemos que seguirla. ¿Pero seguirla hasta la luna? No hay más remedio. Vamos a poner la base en modo cohete lunar. Sí, siempre he soñado con ir al espacio. ¡A la base! Eh, ¿seguro que vamos a ir? ¿Esto va en serio? ¿De verdad? Claro. Porque si ese cristal lunar existe, tenemos que impedir que Lunática se haga con él. ¡Faltan 30 segundos para el despegue! ¡Robot pija más! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Carteguera! ¡A la base! ¡A vuestros puestos! ¡Oídos, Gatunos! ¡Súper velocidad, Gatuna! ¡Gatuno! ¡Espera! ¡En lo alto de este árbol se ve que el pobrecito está atrapado! ¡Tranquilo, Gatito! ¡Yo te bajaré! ¡No pasa nada, pequeñín! ¡Ya verás cómo todo va a salir! ¡Espera! ¡Qué broma es esta! ¡Ah! ¡Gatuno! ¡Ahí va! ¿Qué me ha pasado? ¡Gatuno! ¿Qué? ¿Me pasa algo? Eres un... ¡Un gato! ¿Que soy qué? No digas bobadas. ¡Miau! ¿Qué? ¡Miau! ¡Miau! ¿Qué? ¡No! ¡Mirad, un gatón! ¡Miau! ¡Oye! ¡Ya te tengo! ¡Ay! Eres una monada. ¡Claro que sí! ¿A qué es una monada, amo? ¡Romeo! ¡Era una trampa! ¡Hola! ¿Qué tal, pijaplastas? ¡O ahora sois pijamascotas! ¿Pero qué me has hecho? ¡Ay! ¡Una pluma! ¡Mía! 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 ¡Pues convertirte en gatito! Y no en un minino cualquiera. En la bolita peluda más linda que hay. ¡Claro que sí! A ver, ¿por dónde iba? ¡Ah, sí! ¡Os presento a mi mejor invento hasta la fecha! ¡Mi rayo metamorfo animal! ¡Con él puedo transformar a cualquiera en el animal que me apetezca! ¡Mua! Vale, pero... ¿Para qué? Bueno, siempre he querido tener mi propio ozo. Y... ...Robot quería una mascota. Así que pensé... ...¿por qué no convertir a toda la ciudad en animales? ¡Mua! 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 ¡Me apoderaré en el mundo! ¡Mua! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te tengo, mi amo! ¡Ay! ¡Ya puedo, ya puedo, ya! Lo siento, pero no te lo creas ni tú, Romeo. ¡No me digas! Pues intentad detenerme, Pija Bebé. ¡Oh! ¡Ay! ¡Robot! ¡Tienes que sujetarlos! ¡Sí, amor! ¡Ya te tengo! ¡Mira la pobrecita pajarita! ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Estás bien, Buita? No sé. Me echo mucha pupita. ¡Vámonos! ¡Pinto, pinto, gorgozas! ¡Voy a disparar a los Pijamas! ¡Vaya una rima más chapucera! ¡Oh, no! ¡Ni a volar! ¡Súper velocidad gatuna! ¡Suéltame! ¡Gatito! ¡Por todos los geckos! ¡No te saldrás con la tuya, Romeo! ¡Pero si ya me he salido! Y esto no es todo. ¡Observa! ¡Eh, peques! ¿Queréis jugar a un juego? ¡Sí! ¡Muy bien! Se llama Romeo Manda. Ahora pillad ese lagartijo a la voz de ya. ¡Ya! ¡Bien! ¡Maravillado, chicos! ¡No es momento para juegos! ¡No! ¡Yo quiero jugar! Pues tendrás que encontrarme. ¡Súper camuflaje de Gekko! ¡Gekko! 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 ¿Dónde se ha metido ese lagarto? ¡Aquí, Romeo! ¡Y yo también tengo un juego para ti! ¡Se llama Sigue al laboratorio a la fuga! ¡Súper músculo de Gekko! ¡No! ¡Mi laboratorio no! ¡No me extraña que Lunática vuele así cuando la Luna pierde sus poderes! ¡Yo también pierdo a los míos! ¿Lo has averiguado, verdad? Yo lo que iba a decir es... ¡Mi tabla ha dejado de funcionar! ¡Y el Luna y Man tampoco va! ¡Por eso envía mis polillas! ¡Ah! ¡Necesito ayuda! ¿Ayuda? ¿Qué tal si empiezas por dejarme hablar? Pero a ver, Buita, no tiene la culpa de estar tan gruñona. Perder tus poderes no tiene gracia. Vale, pero para ayudar a una malota hay que tener un buen motivo. ¡Claro que hay un buen motivo! ¡Mira! ¡No podrás escaparte, Lunática! ¡Tu tabla y tu Luna y Man serán míos muy pronto! ¿Romeo quiere robarte tus cosas? ¿Pero por qué? ¿Si han perdido su poder? Porque su poder volverá cuando pase el eclipse con mi alfiste. Y lo usará para sus planes descabellados. ¿Come alfiste? Tampoco hay que darle tantas vueltas. ¿Romeo con poder lunar? Mal asunto. Tenemos que aunar esfuerzos y... ¡Deterer ese brazo robótico extensible! ¡Ja! ¡Te tengo! ¿Veis? La he ayudado. Yo no lo llamaría ayudar exactamente. ¡Mira! Hacia el otro lado. Sería mejor que yo pilotase este chisme. A ver si nos encuentras ahora, ¡Panfimeo! Muy de come alfiste, ¿eh? ¡No! ¡Eh! ¡Dejad de pelearos! ¡Ha empezado ella! ¡Chicas! Deberíamos frustrar el plan de Romeo. Pero, ¿cuál es su plano? Lo sé. Mis polillas le oyeron algo. Lo llama Proyecto Crujido Lunar. ¿Crujido Lunar? Suena a galleta. Sea lo que sea. Tranquila. Lo he despistado con mi truco de la nube. ¡Robot! ¿Reconoces mi marca Romeo de chuches para animales? Gracias por aficionar a Lionel a miscre de chuches. ¿Alteras las chuches de un lagarto? ¡Qué rastrero! ¡No se toca! He tardado 365 noches en hacer esta remesa. ¡Robot! He usado mi gran ingenio para que las chuches estén riquísimas. Pero tienen un pequeño efecto secundario. Bueno, más bien gigantesco. ¿Qué estás tramando, Romeo? Voy a repartir mis crecechuches aún por patentar a todas las mascotas. Y tendré mi ejército de animales gigantes para apoderarme del mundo. ¡No te saldrás con la tuya! Siempre decís lo mismo. Atentos a esto. ¡Siéntate, lagartosaurio! Amo, el laboratorio. ¡No me digas que me las dejé en el laboratorio! ¡Ajá! ¡Aquí están! ¡Chuchen cogesinas! ¡Yupi! ¡Ven a jugar, Lionel! ¡Ni lo sueñes, patalagarto! ¡Vaya! ¡Vuelve a ser un monstruo aterrador! ¡Buita, tú las chuchen cogesinas! ¡Nosotros el Lionel saurio! ¡Vamos, Gecko! ¡Súper velocidad! ¡Espera! ¡Que no es ningún monstruo! ¡Es Lionel! ¡Mi amigo! ¡Ya no lo es! ¡Mira qué dientazos tiene! ¡Déjame hablar con él! ¡Puedo arreglarlo! ¡Y mi Lionel, guayonel, buh! ¿Lo ves? ¡Me conoce! ¡No! ¡Espera! ¡Salto de atuno! ¡Sí! ¡Ya te tengo, Romeo! ¡Buita, ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué lo has hecho tú? ¡Por ti, se acaba de escapar Romeo! ¡Se ha escapado por irte volando sola, toda enfadada! ¡Eso por haberme asustado en el museo! ¡Vaya por Dios! ¡Los famosos Peja Mask! ¡Peleándose como gatos rabiosos y búhos! ¡Súper salto de atuno! ¡El increíble gatuno agarra la terrible cola demoledora del dinosaurio! ¡Toma coletazos, gato miedica! ¡Oh, más vale que haga algo! ¡Súper alas de búho! ¡Oye! ¡Te mando a distancia, Gekko! ¡Súper ventosa de lagarto! ¡Lo tengo! ¡Oh, qué complicado! ¡Pero sí, puedo hacerlo! ¡Es como un videojuego! ¡Bien! ¡Un paseíto en dinosaurio al estilo de Gekko! ¡Oye, lagarto bobo! ¡Bájame de aquí! ¡Iniciando a aterrizar! ¡Lo conseguimos! ¡Buen trabajo, Peja Mask! ¡Lo hemos perdido! Quizá con la velocidad del gatauto lo habríamos alcanzado O si hubiéramos ido volando en el búho delta habríamos visto por dónde se ha ido ¡Oído gatuno! ¡Ojos de búho! Por todas las serpientes ¡Tiene que haber algo que pueda hacer! ¡Veo algo que se acerca muy rápido a la plaza! ¡Voy a seguirlo! ¡Espera, Gekko! ¡Gekko! 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 ¡Buita abuela tras Gekko! ¡Yo os alcanzaré con mi super velocidad de alguna! ¡Súper camuflaje de Gekko Móvil! ¡Ya! ¡Ninja nocturno! ¡Oye! ¡Aquí está el pijaplasta, pequeñajo! ¡No puedes llevarte el bus del cole, ninja nocturno! ¡Si no, cómo vamos a volver a casa! ¿Y a mí qué? Antes los pijamask me alcanzabais con vuestros vehículos infernales Pero ahora que tengo vehículo propio va a ser el más rápido, más chulo y más potente que ha habido en la vida ¡Nunca será tan potente como el Gekko Móvil! ¡Ah! ¡Es mucho mejor que ese chisme verde y viscoso en el que te deslizas! ¡Tú deliras! ¡Puede pegarse a una pared así! ¡Fuera camuflaje! Puede que no, pero pegarse a las paredes no mola tanto ¡Y menos si te pegan con pegotes pegajosos! ¡Oh, ninja rastrero! ¡Ninja Linus! ¡La risa malvada es solo mía! ¿Lo ves, pata lagarto? Tú y tu ridículo Gekko Móvil ¡No podréis detenerme! ¡Gekko! ¿Estás bien? ¿Pero por qué te has ido tú solo? Si te metes en líos, no podremos ayudarte No necesito protección Soy suficientemente grande y fuerte ¡Te pillé! Déjale, Gatuno Él solo quiere jugar contigo Sí, ¿por qué iba a ponerse a jugar contigo si tramara algo? ¿Jugar? ¡Mira la que ha organizado! ¡Es una catástrofe! ¿Pero si la mayoría de esto lo has hecho tú? No Se acabó Fuera de aquí Gatuno está asustado No puedes echarlo así Hay que hacerlo Si hay un ninja lino suelto Es porque Ninja Nocturno trama algo Tenemos que salir a buscarlo ¡Al búho Delta! ¿Dónde estás, Ninja Nocturno? ¡Super ojos de búho! Yo no veo nada ¿Tú ves algo, Gatuno? No, yo tampoco veo nada ¿Eh? ¿Tú? ¿Eh? Venías con nosotros No tendrías que estar aquí Gatuno, creo que solo quiere que le ayudemos No Y para asegurarnos, primero tenemos que sacarla de aquí Pues no puede bajarse hasta que aterricemos Y ahora tiene que ir sujeto Gekko, llévalo encima hasta que lleguemos Ya lo llevo yo Y así procuro que no nos dé más problemas ¿Eh? ¡Oh, no! Más vale que me lo des, Gekko ¡Ah! 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 ¡Te pillé! ¿Ya estás contento? ¿Veis cómo sí? Nos ha hecho estrellarnos Por todos los Gekko Si nos hemos estrellado por tu culpa ¡Ah! ¡Vamos! ¿Dónde está? Tengo que verlo perdido en algún sitio ¡Te pillé! ¡Ah! ¡Si lo llevaba en el bolsillo! ¡Ah! Romeo, ¿qué has hecho con mis amigos? Están aquí Pero ahora trabajan para mí ¿Qué? ¡Buita, Gekko! ¡Alejaos de Romeo! Negativo Ahora solo obedecemos a Romeo Aquí pasa algo muy raro ¡Garuno! ¿No? Aquí no hay nada que ver ¿Ah, no? Pues yo prefiero desvelar este misterio ¡Bolas de pelo! ¡Ah! ¿Qué? ¡Grek! ¡Amaya! ¡Nos cogió cuando estábamos jugando en la calle! ¡Sin sus superpoderes! ¡Fue muy fácil! Pero si estáis en esas jaulas ¿Quiénes son estos? ¡No te acerques a ellos, Gatuno! ¡Espera! En la pantalla ponía robots ¡Estos no son Gekko y Buita! ¡Ay! No, pero creías que eran ellos Cuando en realidad son solo mis increíbles copias robóticas Y si no fuera porque he perdido mi placa Ahora tú serías otra ¿Una placa de circuito impreso como esta? ¡Tú tienes mi placa! Pero no te hagas ilusiones, mini-minino Pronto mi Robbuita y mi Robgeko Te meterán en otra jaula ¡Entonces dominaré el mundo y no podréis conmigo! ¡Gatuno! ¡Si nos sacas de aquí te ayudaremos! Ahora no tenéis poderes Tranquilos, os traeré vuestros pijamas ¿Estás buscando esto, Bobuno? ¡Sí! ¡Vuestros pijamas son míos! ¡Y vosotros también! ¿Los robots tienen los mismos poderes que Buita y Gekko? ¡Qué va! ¡Mucho mejores! ¡Observa y verás! ¡Poderes extra! ¡Que eso no vale! ¡Te lo advertí! Tarte años en fabricar el superordenador que los mueve ¡Pero ahora mis robots son imparables! ¡Y yo también! ¡Millaneros! ¡Yo hago la risa diabólica! ¡Muchas gracias, Bobuno! ¡Me has ayudado a pintar mi carroza ninja! ¡Ya está casi todo listo para mi gran desfile! ¡Y lo voy a encabezar con tu tambor! ¡Ninhaleros! ¡En marcha! ¡Gatuno! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Pero ninja nocturno sigue teniendo mi tambor! ¡Gatuno! ¡No te hace falta tu tambor! ¡Guíalos sin él! ¡No sé yo! ¡Te cuento el plan! ¡Con mis superalas aparto a los ninhalinos de los banderines y las carrozas! ¡Y yo los atrapo en esta caja mientras tú coges todas las brochas! ¡Luego te marcas un ritmo para que los ninhalinos te sigan! ¡Trato hecho, Gatuno! ¡Trato hecho, Pijamask! ¡Súpervelocidad, Gatuna! ¡Tiento de alas de modos! ¡A por las brochas! ¿Listo, Gatuno? ¡Ya voy! ¡Pero mi tambor! ¡Vamos, Gatuno! ¡Sí! ¡No, esperad! ¡Antes cogeré mi tambor! ¡Ahora, Gatuno! ¡Gatuno! ¡Devuélveme mi tambor! ¡Gatuno, Bobuno! Como lo único que te importa es tu tambor, te has olvidado de tus mejores amigos. ¿Dónde? ¡Tacha! ¡Gatuno! ¡Por fin tengo ya la decoración perfecta para mis carrozas ninja! Yo lo he estropeado todo por intentar recuperar mi tambor. No te hace falta. Cierto, puedes guiar el desfile sin él. Yo creo que no. ¡Puedes dar palmas y pisatones! ¡Es verdad! ¡Incluso sin mi tambor, yo puedo guiaros mejor que él! ¡Pues vamos allá, Gatuno! ¡Me toca ser un héroe! ¡Vamos a arreglar este desfile! ¡Hala! ¡Esta sala me encanta! ¡Pues, que siga el espectáculo! A ver, yo ato los instrumentos a un extremo de esta cuerda. Y Buita te lleva volando hasta el techo el otro extremo. ¡Camaleones! Y yo tiro de ellos con mi superventuja de lagarto. ¡Estrella! ¡La gran estrella del pop! No me cabe en la cabeza que se crea una estrella del pop. Nosotros sí que vamos a dar mañana un concierto genial. ¿Nosotros? ¿Un concierto genial? ¿Los instrumentos están atados? Creo que sí. Le paso la cuerda a Gecko. ¡Chitón! ¡Dejad de enredar y preparaos para mi impresionante final! ¡Lo siento muchísimo! Pensaba otra vez en el concierto de mañana y he atado mal la cuerda. ¡La gran estrella del pop! Como siga cantando, va a estallar el cristal de techo y todas las ventanas de la ciudad. Y está tan contento que no va a parar de cantar. Voy a dejar de preocuparme por tocar delante de todos. Y voy a elegir un instrumento. ¡Me toca ser un héroe! ¡Súper velocidad gatuna! ¡Súper velocidad gatuna! ¿Eh? ¡Ay! ¡Todos me están mirando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡No suena nada mal! ¡Pero es que desde el aire se ve mucho mejor! ¡Y encima es mucho más divertido! ¡Sí! No veo a Romeo por ninguna parte. ¿Usas el poder ojos de búho? ¡Sí! ¡Ojos gatunos para mí! ¿También tenéis mi poder de ojos de búho? ¡Oh! ¡Déjame probar! ¡De covisión! ¡Oh! ¡Veo a Romeo! ¡No! ¡Creo que lo tengo! ¡No! ¡Ahí está! ¡Uy! ¿Cómo usas los ojos de búho para ver las cosas súper cerca? ¡Ah! ¡Menuda pirueta! ¡Me parece que estoy yendo a Romeo! ¡Por allí! ¡Sí! ¡Lo estáis haciendo fatal! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Estás bien? Sí, pero atrapada. ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuh! ¡Chicos, que se escapa! ¡Un tirón más y te suelto la capa! ¡Ya! ¡Vamos a por él! ¡Oh! Volar es cosa mía. ¿Por qué no aterrizáis? ¡Porque volar mola mucho! Además, si vamos volando, podemos pillar antes a Romeo. ¿Nos enseñas algunos trucos? Como saber parar y hacer tirabuzones y... Vale. Intentad seguirme. ¡Ay! ¡Gecos míos! ¡Qué rápida es! ¡Ya lo creo! ¡Vamos allá! ¡Pijamask! ¡Venid a jugar! Los poderes de Poo están muy guay. Pero cuando tenga todos los demás poderes de los Pijamask... ¡Voy a ser imparable! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven aquí, pajarito! ¡Oh, no! ¡Es una trampa! ¡Pará! ¡Si no nos has enseñado cómo! ¡Ah! ¡Digosos! ¡Dos duros! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Súper velocidad, Catuna! ¡Ja, ja, ja! ¡Camuflaje de chicos! ¿Qué? En fin, Pijamask, toca llevar esas mariposas a casa. Por las buenas. Hola, mariposas. ¿Queréis volar conmigo? Pues seguidme por aquí. ¿Os gustan mis colores, mariposas? ¡Venid! ¡Que os va a divertir! ¿Cómo? ¿Así es como os gusta? ¿Por las bueninas? Así es, Lunática. Y ahora lo voy a intentar yo. Siento muchísimo lo de antes, mariposas. Pero os he traído todas las flores que he encontrado. Tomad. Venid, por favor. ¡Eso es! ¡Genial, lindas mariposas! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Mi luna imán se ha atascado? ¡Esperad, mariposas! ¡No os vayáis con ellos! ¿Polillas? ¿Dónde estáis, polillas? ¡No os vayáis! ¡No os vayáis! ¿A qué esperáis, bubas? ¡Seguidlos! ¡Que los chiquéis! ¡Inútiles cerebros de polilla! ¡Uy! ¡Hola, polillas! ¿Vosotras también venís con nosotros? Pues nosotros, encantados. Sí. Os prometo que os trataré bien. ¡No, no, 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 no! ¡Me he quedado sin ayudantes! ¡No hay derecho a esto! ¡Mirad! ¡Me está dando un poco de penita lulántica! Lo siento, polillas. No volveré a sustituiros nunca. Os quedaréis conmigo, ¿verdad? ¡Oh! Aquí no hay nada tan bonito como la figura de la luna. ¡Seguid buscando, polillas! ¿Y no puedes darle lo que quiere, buhita? ¡No! El búho para regalar es mío. Vale, pues vamos a probar esto. ¡Súper velocidad, gatuna! ¡Vamos, polillas! ¡No tenemos toda el... ¿Qué pasa aquí? ¡Todas las puertas están cerradas, Lunática! ¡Estás atrapada! ¡Venga ya! ¡Lunatogla! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Lunática y sus polillas se han escapado! ¡Pero no se han llevado nada! ¡Excepto mi búho para regalar! ¡Lo tiene ella! ¿No podemos hacer como si se lo hubieras regalado? Ya me lo imaginaba. ¡Ahí va! ¡Parece que Lunática ya no quiere nada de esto! No sé por qué a nadie le gusta este gato. Vamos a llevarlo todo a la clase. Para que todos vuelvan a estar contentos. ¡Menos yo! ¡Mi búho para regalar no está! Así que voy a tener que entrar a buscarlo. ¡Oh! ¡Hay una especie de campo de fuerza! ¡Vais a tener que ayudarme a recuperarlo! ¿Seguro que no quieres regalarlo? ¡Es Lunática quien me lo ha robado! ¡Ella no se merece tenerlo! Vale. Tú consigue que salga. Yo voy a ver si puedo entrar aquí a la fuerza. ¡Eh, Lunática! ¡No me molestes mientras adoro mi bella figura de la luna! ¡Es una figura de un búho! ¡Y la has robado! ¡No! ¡Estoy segura de que me la regalaste! ¡Sí, claro! ¡Es mía! ¡Pero a mí me pega más! Así que yo debería tenerla. ¡Vamos! ¡Di que es mía! ¡Dilo! ¡Ojos de búho! ¡Allí está! ¡Y como primera en verla, gano yo! ¡Pero yo la oí primero! ¡Gano yo! ¡Venga! Por todos los reptiles, los dos la habéis localizado. ¡Es un empate! ¡Nada de empates! ¡Tenemos que competir! ¡Ya sé! ¡El que llegue primero allí arriba gana! ¿Os parece bien echar carreras justo ahora? ¡Gekko tiene razón! Y además es tontería. Con mi supervelocidad gatuna te ganaría. ¿Qué te crees tú eso? Mis superalas de búho son mucho más rápidas. Te ganaría sin pestañear. ¿Qué? ¡Ni en tus mejores sueños! Prepárate para verme ganar otra vez. ¡Súpervelocidad! ¡Veloz como una pantera! Gatuno corre hacia el tejado y... ¡Vence a Buita por un bigote de gato! Ni hablar. Yo he llegado antes. Más quisieras. Da igual quién haya ganado. Debemos averiguar lo que trama Lunática. ¡Silencio! ¡Lunática tiene el silbato! ¡Bolillas divididos en dos! ¡Preparadas, listas! ¡Bolillas en formación ya! ¡Más rápido! ¡Aquí no admito a ninguna fracasada! ¡Pronto todos los juguetes de la juguetería serán míos! ¡El equipo que traiga el juguete más grande gana! ¡Primero el equipo uno! ¡Polillas divididos en dos! ¡Magnífico! ¡Ladronzuelas con alas! ¡Pero! ¡Os vais a dejar ganar, equipo dos! ¡Por todas las serpientes! ¡Lunática y sus polillas dejarán la ciudad sin juguetes! Si le quitamos el silbato, los equipos de polillas se mezclarían entre sí. ¡ звbaros! ¡Lunática y sus polillas! ¡Suscríbete al обрат al canal! Gracias por ver el video.